Le digo muchísimas gracias y a cada cual de todos ustedes le digo buen regreso a sus hogares y que Dios me los guarde en la palma de su mano. Hasta pronto. Gracias. La regámenos sin taraganza y le dije por tu salganza, andás sufriendo muy mucho, habla nomás que te escucho o no me tenés confianza. Le di una vista para abajo y el punto quedó callado, este tiene preocupado que quedaste sin trabajo. Por todo el silencio de un tajo, diciendo quiero vivir, por quererme divertir, estoy temblando de miedo, me he metido en un riego, no sé cómo voy a salir. Amarca la conoció, me dijo hace una semana, pa' no dejar pa' mañana, a salirla conmigo. Y así que se le encontró en una confitería y después quien lo diría de salir a caminar, lo decidieron pasar junto a estar otro día. En cuanto despertó él y visó el ambiente mudo, se vio durmiendo desnudo en la cama de un hotel y buscando su clavel, al baño miró el trasluz. Jamás pensó con qué cruz, se encontró al salir con Marta, ya vi y se dejó una carta sobre la mesa de luz. Al ver que estabas dormido, no te quise despertar, vos debes recuperar la energía que has perdido. Yo me voy sin hacer ruido, a continuar con mi vida, perdóname si una herida, te dejo al marcharme así, chao mi amor que sea feliz y que disfrutes del silencio. Me corrí un escalofrío, bomón sudor por el lomo y preguntándole cómo, pensé en el amigo mío. Esto no es un refrión, que con un genial lo paso, viviendo tan serio el caso, solo una cosa tiene, le dije que hay que tener fe, pero este le quiero un abrazo. Por quererse dar el gusto, con una linda mujer, instinto buscó el placer y solo encontró un discurso. Si le va a durar el susto, hasta que esté el resultado, de la nariz y sacado, yo mientras tanto no duermo, pensando en que está enfermo, es por no haberse cuidado. Es tan hermosa la vida, que bien merece cuidarla, no debemos arriesgarla, exponiéndolos al sila, prevenirse en la medida, de enfrentar ese enemigo, y no seríamos testigos, si siempre se cuida uno, pues no sufriría ninguno, lo que le pasó a mi amigo.